Hola, hola, ¿cómo están? Y qué bello día para jugar al fútbol en este escenario. Con tiempo espléndido, una condición ideal para este partido. Don Marito Kempes, el matador, les habla Fernando Palomo. Hay mucha expectativa en la previa de este encuentro. El Bayern Múnich contra el Barcelona. Yo creo que ni ellos mismos pensaban, Fernando, de que iban a tener una temporada espectacular. Y ya huelen el título, por eso creo que hoy van a salir a ganar este partido. Gran trabajo defensivo. Ahí se vienen los once que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. Cubriendo la portería Manuel Neuer, el alemán. De Lech trabajará junto a Lucas Hernández en la defensa. Los Chubachimich saldrá con Leon Goretzka en el cinturón de la cancha y los dos puntas para inquietar al arco rival. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera. Darstegen bajo palos. Abajo Ronald Araujo trabajará junto a Christensen en la defensa. Pedri saldrá con Leon en el centro del campo. En el ataque, Tito, Robert Lewandowski. Un futbolista que particularmente llama mucho la atención por su estilo incisivo, la capacidad para profundizar, romper líneas. Kinsley. Lewandowski. Maravilloso rescate. Scherz Gnabry. Gran regalo del Bayern. Tremendo el pase de Pedri. ¡Le pegó! ¡Ahí nomás al amanecer del partido! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Fue un cañonazo de la media distancia, ¿eh? Nadie pudo parar esa pelota y se convirtió en gol. Tomás Müller. ¡Qué bien que entró! Rafinha. Lateral que favorece al Barcelona. Frenkie Young. Y lamentablemente la jugada que no prospera. Leon Goretzka. Alta la presión del rival. ¡Dumbele! Intercepta y corta el ataque. Tomás Müller. Balón de Kimmich. Uskets intercepta. León Goretzka. Scherz Gnabry la tiene. Se le ha escapado el valor al Bayern Módez. Neuer ahora presionado en la salida de la pelota. El arquero que acaba de regalar la pelota al contrario. Sin arquero. ¡Boo! Vale igual. Lo que no sé es que andaba tuiteando el arquero en la jugada. ¿Qué va a poder decir este arquero cuando termina el partido? Tomó la peor de las decisiones. Entregó más la pelota. Se la regaló al contrario. Y este lo aprovechó de la mejor manera. Serge Gnabry. Balón que corresponde desde la banda al Bayern Módez. Serge Gnabry. Les pueden decir adiós al peligro después de esta. Es raro decirlo, pero el Barcelona no ha tenido el dominio de la pelota. Y pensar que ha tenido poco la pelota, pero va arriba en el marcador. Balón que ha regalado Zbán de Belé. Tito Lewandowski. Marito, no sé qué pensarás, pero realmente vi muy bien al Barça en la primera parte. Creo que este partido ya lo tienen más que controlado. Hoy tuvieron un lucimiento espectacular en el control de la pelota. Y en el ataque fueron terribles. Desboledores. Mirá, si no, fíjate el resultado. Serge Gnabry. Y después de la entrada, la pelota lateral. León Goretzka. Toma Bula. Ahí le está avisando Linierke en posición adelantada. Guzmán Dembélé. Lewandowski recibe. Entrando bien el balón por ahí. Llegó en el momento justo para derriarla. Serge Gnabry. La tiene Goretzka. Va bien esa pelota. Bueno, la pelota larga la va a dominar. Se va directo al arco. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Rafinha. Ahí está Pedri. Busquets. Rafinha. Este es para título. Neuer que tapa. Sigue la jugada. Ahí se viene el tiro de esquina. Mueve la pelota ahí nomás. Frenkie de Jong. Si esto era con las pelotas viejas, le quedó un moretón. Con este silbato, nos vamos con ellos al descanso. Por iniciar ya la segunda mitad del partido, es muy difícil imaginar una primera parte tan mala como la que jugó el Bayern Múnich. Posse para Mané. Lo que es estar en el lugar correcto. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Pedri. Dembélé. Avanza sin parar. Atento la maneja Busquets. Hermosa barrida. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. ¡Mane! Un contragolpe que no logran concretar una verdadera pena. ¡Qué mal pase que metió ahí! ¡Ahí está para descontarlo! ¡Ahí está el descuento! ¡Oh! 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 La diferencia de uno puede pasar de todo. Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Guzmán Dembélé. Y, ¿qué pasó acá? Se le ajalamó los rotellos al muchachico. Algunos le cargan decir que le han tirado un palucho apenas. Ahora Jordi Alba. No consigue robar el balón y será lateral. ¡Dumbele! Jordi Alba quien la controla. Atento la maneja Busquets. Buena recuperación en zona de peligro. Atento con esto que es peligroso. Un muy buen tapado del arquero. Decide jugar en corto el córner. Frenkie de Jong. Tapó Neuer y sigue el juego. Frenkie de Jong. Robert Lewandowski recibiendo la enorme mano Neuer. La verdad que la sacó, pero que muy bien. No está mal la idea. La van a jugar en corto. Hoy con Pedri. Ahí la tiene de nuevo. Están en su propia área. León Goretzka. Mane. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Qué buena pelota metieron. ¡Respiren que en el arco está Manuel Neuer! Deja ahí nomás la pelota. Llega y se queda con la pelota. ¡Dembele! Palabra ahora de Syrigi Busquets. Mueve muy bien esa pelota el Bayern. Parecía un ataque claro. Se ha escapado. Mueve muy bien esa pelota. Hasta acá llegó la cosa para el rival. ¡Toma Mueve! Ahí se lleva la pelota regalada. ¡Dembele! Voy con Pedri. Pelota que tiene Busquets. ¡Gran chance! ¡Cuánta calidad para sacar el balón! Buena posibilidad para una contra ahora. Parecía buena, pero terminó horrible. Ahora Jordi Alba. Ahí va Ousmane Dembele. ¡Dembele! ¡Dembele! Va con Pedri. ¡Ojo que puede ser! ¡Gol! 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 Dos de ventaja le están sacando los contrarios. ¡Gol! Ha tenido un formidable partido y acá está el premio. ¡Qué gol que ha clavado! La puso arriba. ¡Hemos visto ya cuatro goles ahí en la pizarra 3 a 1! ¡Quedan 10 minutos por jugar! ¡Escucharon 10 minutos! Jordi Alba. Llega cortando bien y recupera. ¡Tremendo ese pase! Después del regalito lo va a aprovechar el rival. Jordi Alba. No había nadie.